Hola, soy Alisa Katz y ahorita aquí estoy en Golondrinas cerca del Progreso Honduras. Estoy aquí con una amiga que les quiero presentar. ¿Cómo te llamas? Me llamo Charlene Carolina Aguilar López. ¿Y cuántos años tienes, cariño? Tengo 15 años. 15 años. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta jugar pelota y atar el busquete. Y tienes un problema bien grave con el corazón. ¿Puedes explicarme un poquito de lo que es? Pues este problema se llama arritmia y no puedo hacer lo que a mí me gusta hacer porque se me acelera el corazón y se me hace falta el aire. Entonces necesitas una cirugía muy importante. ¿Qué tienes que hacer para arreglar este problema? Bueno, tienen que operarme para yo poder seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer tranquilamente sin necesidad de medicamento y estar tranquila y poder hacer lo que a mí me gusta. Es importante que muy pronto tengas esta cirugía, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por compartir conmigo. Adiós. 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 Adiós.